Si tú fueras el pan, broso... No, porque no chingues. Somos el hermano. Hermano, tengo una reputación. Tengo una vida. Tengo un corazón que siente y que late. Bueno, te la cambio. Si tú fueras el PRI. No, no. A ver, si tú fueras mi hijo. Si te habla Marco Cortés, mañana, y te dice, broso, dame un consejo. Rompo con el PRI para el 24 y me voy con MC, porque los de MC me están diciendo que se rompo con el perjado conmigo, o me quedo. Porque, pues, como quiera, junto a esos 2.800.000 votos en el Estado de México, 2.700.000 van a ser, o sea, un chorro de votos. Y hay prismo por aquí, por allá. Si habla Marco, en mi sesgo. Pero primero que digo, gracias por hablar, gracias por la confianza, cabrón. Renuncia, cabrón. De entrada. De entrada, renuncia. O sea, ya no tienes nada que hacer ahí, el tiempo se te acabó. Alito, ¿qué le dirías? Alito, o sea, Alito, tentandita madre, güey. Te dirás tentandita, Alito, tentandita madre. O sea, tienen que refundar. O sea, ya la acabaste, güey. Ya la, o sea, lo que hayan negociado, ya se negoció. Tanto en la parte de Alito, como en la parte de Marquito. Alito y Marquito. Fuera los dos. Fuera. Con Rimo. Con Rimo. ¿Ves? No mames tantito. Ni Marquito, ni Alito. Tomó la decisión más que yo. Empresarios, ¿no? Empresarios me lo pidieron. Me lo pidieron en muchas ocasiones, en muchas comidas y siempre les dije que no. La decisión no la tomé por ellos. La decisión la tomé por millones de mexicanos que la están pasando mal. Y sentía que Morena ya iba como en autopista. Ya casi, casi eran, es esto o este. Y pues dije, ¿por qué no? Hay que ganarla adentro. Ahí está Santiago que va más adelante. Ahí está Beatriz. Ahí está Enrique de la Madrid. Ellos tienen más tiempo buscándola. Voy rápido. O sea, la verdad es que las firmas creo que no va a ser ningún problema. No me va a costar dinero. Pero los que traen la lana de los empresarios son ellos. La de Dos Bocas, la del Tren Maya. Ellos sí que traen lana. Yo no tengo 1.200 espectaculares como Claudia. Yo no tengo como Adán, ¿no? O sea, creo que Brad es el que menos trae. Pero ellos sí traen un montón de dinero. Yo traigo a los seguidores de redes que ya se comprometieron a juntar las firmas. Porque si les dije, estuvieron chingue, chingue, pues ahora ayúdenme. Porque si no, ¿qué hago? Entonces ese tema no va a ser un problema. Los eventos que estoy teniendo, que voy a San Luis Potosí, organizado por los ciudadanos. Yo pago mi boleto de avión. Ya dije, ¿quién me va a pagar el hotel? Porque me dijeron que me lo van a pagar. Entonces tengo que saber que me enseñan el recibito para poderlo, estarlo reportando. Pero ni siquiera es un tema caro, ¿eh? Toda mi vida he hecho campaña sin dinero. Esto de que López Obrador diga va a ser Xochitl la candidata de la oposición, ¿es el beso del diablo o el mejor acto de campaña? ¿Tener a López Obrador hablando de Xochitl Gálvez toda la semana? Mira, él quisiera hacerme daño, porque él no busca nada positivo, pero al final de cuentas me pone en la agenda, no soy una mujer que se deje, porque si es un tema machista. Decir que yo estoy ahí por fulano, por sultano, me parece grave. Que no reconozca que habemos mujeres, millones de mujeres en este país, llegan a donde llegan por su mérito personal. Son muy pocas las que llegan de la mano de alguien. Él dice, no, no soy machista, la mitad de mi gobierno son mujeres, funcionarias. Claro que es una actitud machista. Quererme endosar a un hombre, en lugar de reconocer mi capacidad, mi talento, mi historia, mi esfuerzo, es una actitud machista. Bueno, habla de varios, de hecho, habla de Claudio X. González, habla de Carlos Salinas, habla de Vicente Fox, habla de los empresarios. Vicente Fox me reclutó por los cazadores de talento, Carlos. Los famosos headhunters, ¿no? Los famosos headhunters. Yo llegué porque ese año yo he sido elegida una de las 100 líderes globales del futuro del mundo en Davos y fui la primera mujer mexicana en estar en esa lista. Y ese mismo año estuve en el foro social de Porto Alegre por mi trabajo que hacía al lado de las comunidades indígenas. O sea, realmente yo ya era una mujer hecha y derecha cuando Fox me llamó al gabinete. Y la delegación Miguel Hidalgo, pues la gané a pulso y en el Senado he hecho mi trabajo. O sea, realmente yo ya era una empresaria hecha y derecha. Pero vamos a ver, porque este tema de Claudio X. González lo ha repetido todas las corcholatas, lo ha repetido el presidente. ¿Qué papel juega Claudio X. González en la alianza opositora? Pues él fue un gran impulsor de la María Rosa, me parece. De esta alianza va por México, que en la pasada ocasión yo coincidí con él en un templete con Margarita Zavala, pero yo lo veía ahí como un activista. Pero realmente él no tiene nada que ver con mi decisión, Carlos. Pues nada que ver. O sea, yo la decisión la tomo. Él, decir que Claudio X. González fue, o sea, ya no es. Digo, tiene un movimiento específico, pero este es un tema, a mí me parece, de la sociedad civil, donde él es parte de esa sociedad civil. Pero realmente para mí los que van a jugar un papel protagónico son los partidos políticos. Ellos son los que deciden quién es la candidata o el candidato, son los partidos políticos. Y sí me gusta esta especie de elección, porque ahí una vez que tengamos el padrón de todos los que se inscribieron, ellos van a decidir quién es. Y una encuesta que va a decidir quién es. Claudio X. González tendrá un voto. ¡Gracias! ¡Gracias!